hola grupo si acá estoy con lorenzo 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 este se quedó en vez de chester porque él se fue ya más allá pero bueno también me cagaba pero ya está mandando el trabón ya y lorenzo lorenzo él quiere tomar un trabón con ustedes así la onda malditos homosexuales una marca auspicio